Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, hoy una semana más con un nuevo videoblog hablando sobre algo muy común que nos pasa a todos. Bueno, no casi a todos, no todos los hombres son tan sexys. Otros no tenemos la culpa de ser así, no tenemos la culpa de que no nos peleen nada y mucho menos tenemos la culpa de ser feos, a pesto. ¡Mentira! Como bien ya lo saben, el tema es piropos de las mujeres para los hombres. ¡Piropo número uno! ¡Uy! Esos huevitos están para estrellarlos. ¡Piropo número dos! ¡Piropo número dos! ¡Qué bonitos pantalones! ¡Quedarían muy bien en mis de cámara! ¡Piropo número dos! ¡Qué cabrón! ¡Interesante! ¡Piropo número cuatro! ¡Tu mamá ha de ser excelente deportera! ¡Pizcochito! ¿Quieres decir que esto es sexy? ¿Bizcochito? ¿Por qué? Piro por número 5 Con ese pajarito hasta yo chiflo Eso medio que me sonó a gay Piro por número 6 Jugamos a la basurita, yo me tiro al piso y tú me decoges Qué de lindo tiene que una mujer se tire al piso y tú las decogas Momento Las tiras al piso y tú las decoges Puta, qué... Piro por número 7 Papito, si así es el caminito, ¿cómo estará el pueblito? Pues nada, el pueblo sigue normal Piro por número 8 Si así está el chozo, ¿cómo estará la manguera? No, pues así nomás está la manguera Piro por número 9 Papacito, quisiera ser un mono para encaramelarme con ese palo Momento, ¿quieres ser un mono? Solo por encaramelarte con este palo Mujeres ¿Quién las entiende? El piropo número 10, quisiera que lo coloques en los comentarios que aquí abajo Y quiero comentarles que la otra semana ya estaremos subiendo algo nuevo Haremos un show entre varios compañeros aproximadamente 5, 6, 7, 8, 9, 10, no lo sé Ya te estarás enterando mediante mis redes sociales que lo dejo en la descripción de este video No te olvides darle me gusta si te gustó Y suscribirte a mi canal de YouTube Y así estés al tanto de cada video que estés subiendo cada semana Si te gustó el video por favor compártelo con tus amigos O con esas mujeres que realmente no saben lanzar ni un piropo Con todas Ah, mentira, siempre jugando el hecho Soy Epsomboi Chau El piropo número 10 quiero que lo coloques en... Ay, puta El piropo número 10 quiero que lo... Puta El piropo número 10 quiero que lo coloques en... Mierda Ay A Clarín Baj 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 Gracias por ver el video.